Música La tarde me agarraba ya la noche Fue sacando la sienta del bañado Cuando allá en el medio de la cañada Un gaucho me esperaba sobre un cáncer amarrado Y envuelto el suyo con Chopampa él me decía Con la rienda un parejero en la mano No se asuste nunca sin un pereira Es el alma de su tata y hoy quería saludarlo Y de un salto en su montado se alejaba Perdiéndose en el confín de la cañada Y aún siento en la noche cuando asola El chasquino de los vasos del galope en el agua Eso Que me hace que estuviste cantando afuera Acá hay en casa Cuando le echaron Para LR1, LRX, Radio Pisequi No, para LR1, LR1 No, para LR1 Y alcanza a reconocerlo No, 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 no Fue son los años de mi mente el mundo raro, y lloré a un burrito cuando él se ha ido, en las carreras del paro, un domingo lo mataron. Yo llevo el mismo nombre de mi tata, don Jacinto Cruz Pereira, él se llamaba, no he podido aún vengar a aquella muerte, es por eso anda ese alma, va desciendo en la cañada. Y en las noches de mal tiempo allí se escucha, un sapucay que retumba en el agua, un entero que relicha en las patinas, un grito alabanderado, es el alma de mi tata.